Atención a lo que está sucediendo en los rieles de Gurabo, algo que ustedes van a escuchar en la historia y van a ver cosa temerosa que están pasando una familia en los rieles de Gurabo. Una gran preocupación, una gran desesperación, lo que está pasando ahí en esa parte de los rieles de Gurabo. Una familia, la pongo así porque, óigame, es un asunto que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque ellos no ven a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, enciendo viviendas que hay ahí, en esa herencia que hay ahí, le pegan fuego a todos. Y eso es piedra y piedra y piedra, no lo dejan dormir. No lo dejan dormir. Entonces, yo digo que la casa embrujada, la familia, ¿verdad? Embrujada porque no tiene ningún sentido. De acuerdo, como ellos hablan, lo que ellos dicen, ahí en esa parte de ahí, toda esa parte que... Y hay un temor, un pánico, le ponen, le tiran vainas prendidas, le queman el techo, la persiana, y nadie ve nada. Caminan en el zinc, o sea, en el techo que es de zinc, y no se ve nada tampoco. Piedra y piedra. Óigame, entonces, es una vaina. Es esa parte, ay, miren, es esa parte que están ahí. Porque es una herencia. Y viven unas familias ahí. Todo hermano, sobrino, tío, pero que ellos no entienden qué es lo que está pasando. Y ya ellos no encuentran qué hacer. Están desesperados, señores. Ahí donde viven esas personas. Pero nada, vamos a escuchar los testimonios y las imágenes. Miren, miren, miren. Se coge fuego. Ellos durmiendo. Cuando ellos están durmiendo, miren, 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 miren. La lavadora, miren lo que le hicieron. Miren. Ellos, miren. Coge fuego así. Miren, miren esa lavadora como quedó. No sé si hay manos criminales o qué es lo que está pasando. Mire. Me lo están prendiendo candela ahora mismo. Me lo pusieron un, me lo prendí ahí candela. Esa es la persiana mía, de tabla. Mire. Pero, no hay, no hay. Ahí no hay, ahí no hay tu tía. Si esa persiana se prende, nos quemamos Marisandra y yo ahí que estamos a cortar ahí mismo. Una señora, con su vida. La vivió ahí en esa habitación. La quemaron entera por dentro también. El bajo a humo, me levantó y levanté a la hija mía. Me prendieron candela. Óigame. Es algo que... Pero, o sea, miren, miren, eso es candela. Esa guagua que está ahí, a uno de ellos que tenía, a uno de ellos que tenía, a uno de ellos que tenía para regalar la guagua, una pieza, la quemaron y miren. Encontró quemado. Y todos lo encuentran quemado ahí, miren, las habitaciones, las puertas quemadas. Y nadie ve nada. Miren, lo que le pusieron ahí, vete, con piedrecita, miren. Miren lo que le pusieron ahí, vete. Miren, miren, miren ese mueble, observen. ¿Eh? Ah, pero, miren, miren ese mueble como prendido en llama. Y nadie ve nada. Nadie ve a nadie, eso es una vaina terrible. Miren, miren, observen, miren, el plafón arriba, quemado, miren. Y nadie ve nada. Miren la televisión, como lo quemaron, miren, 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 miren. Todo quemado, miren. Esa es la habitación de la señora, miren, 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 todo quemado. Y nadie ve a nadie. Miren, el desastre que hay ahí, miren. Miren, miren los galones, miren. Miren. Y nadie. Miren, miren el televisor todo quemado ahí. Entonces. Óigame. Óigame. Entonces, ellos están desesperados ya. Y están acudiendo las autoridades, en este caso también, a la iglesia. Al padre Chelo. Cualquier Padre Ni importa la religión que sea Pero ellos están desesperados Miren Vamos a Jonás Ellos hablando Era Cilicioso Ok, vamos a escucharlo a ellos ahora Vamos a escucharlo a ellos Saludos Buenas Con relación a un caso que está pasando aquí En esta zona de los rieles de Gurabo Queremos saber Realmente cuál es la situación De lo que está pasando Especialmente en esta vecindad Lo digo a todos ustedes aquí ¿Qué es lo que está pasando? Bien Aproximadamente dos años Estamos viniendo Pasando una situación Que primeramente se presentaba Con piedras Tirando piedras Luego tiraban botellas Eso se viene viendo Desde hace aproximadamente Dos años y medio Bien Luego de eso Para provocar una muerte Para provocar una muerte Porque ese es un Un caso ya de eso Antes de anoche Yo no estaba en mi casa Es el más reciente Sí, antes de anoche No estaba en mi casa Estaba afuera Me dice mi hermano Me dice mi hermano que en horas De la madrugada Prendieron candela Por el área de la galería Que es un plafón De tabla Y se me quemó todo Quemaron todo Quemaron todo Le prendieron candela La casa Si mis hermanos No se percatan Sienten el olor Y ven el fuego Que está saliendo Por las orillas De la casa La habitación Estaba cerrada Tuvieron que partir La puerta Comenzaron ellos A apagar el fuego Y no pudieron Tuvieron que Recurrir a los bomberos Para que vinieran A apagar el fuego Y así fue que pudieron Cesar el fuego Pero Ese es un caso Que ya no se puede quedar así Porque Están atentando Contra la vida Pero usted no sabe Más o menos Quién es que hace eso No tenemos idea No tenemos idea De quién es Pero ya estamos Asustados ¿Por qué? Porque la persona No está tirando piedra Ni tirando botella Está atentando Contra la vida Quiere matar O sea queremos Que por favor Se tome carta En el asunto No sé Vía de quién Va a venir la ayuda Vía de quién Va a venir la investigación Pero necesitamos Que esto pare Realmente ¿Cuál es su nombre? María Cruz Tenemos otra de la familia aquí Para servirle hablando ¿Cuál es la situación? Cuéntanos Tengamos más de dos años Con esta situación Se empezó Primeramente Con piedra y botella No tenían En su sobra Luego cambiaron A que se encontraba Una silla plástica A pegarle fuego No sé cómo Qué material Cagan ellos Para pegarle fuego A los cubos plásticos A esa barrica A la lavadora Que se quedaba Con la ropa Le pegaban fuego Y cada vez que uno se movía No encontraba a nadie Esa barrica A veces estaban vacía Y no la estrellaban Y uno salía a buscarla Y quién sabía Había un cilindro Que lo dejamos afuera Para uno No dejarlo adentro A caramba Le pegaron fuego Le pusieron un paño Como que explotara Y nos murieron Todo Hace como ya Como dos meses Yo todo Ahí Como en mi casa Pero qué pasa ¡Bum! Un yaguazo Ahí Una pedrada Ahí En esa mano Que duré Cajamente Una semana entera Inflamada Y esto Metía a mí En su sobra No como No duermo Pensando Que cualquier cosa Esa que yo haciendo Y yo creo Que me van a pegar El fuego Yo estoy Completamente Mal, mal, mal Y usted doña Que tiene que decir Con relación A este caso Misterioso Prácticamente Exactamente Ya no encontramos Que echar mano Porque ya estamos Demasiado nerviosos Con esto No dormamos de noche Porque eso no me Piedra y quemando Yo anoche No pude dormir Toda vez Que están tirando Piedra Y están quemando Yo no duermo Porque temo De la vida De nosotros Todos Usted cree Que es algo Misterioso Doña Lo que está pasando Aquí Bueno Existe tanto Los buenos Como los malos Hay que buscarte Las dos formas Por eso yo le pedí Ayuda Con el padre Chelo Hágame Todo lo posible Que usted puede Y usted Aquí estamos pasando Una situación Demasiada difícil Cuando él Quiere hacer daño Coge Comienza a ratar Cubo Comienza a trallar Para que sepa Que ahí está Y de ahí De una vez Que él comienza Es a quemar Le cierra La puerta A los hermanos Y a todito A todo el mundo Le ponen trampa Cuando él está quemando Y si hay un tanque Lleno de agua Él lo bota Para que no encontremos Agua para echar Antes de anoche Antes de eso Dice el sobrino mío Que a la una de la noche Rompió a ratar Una funda Y unos cubos Y en la madrugada Viene ese fuego En la casa A las tres de la mañana Ustedes no sospechan De nadie De nadie No Porque no ven a nadie No, no veamos a nadie Y incluso Todos los vecinos Vienen donde nosotros Y nos dan apoyo Sí Hasta amanece Con uno aquí Para ver Jóvenes y viejos No, no aparecen Ustedes nunca han tenido Problemas con nadie Gracias Nunca han subido No, no, no Nosotros Nosotros Lo que hagamos es Muchos favores Nos necesita Ahí estamos Hay un enfermo Ahí estamos Vamos a escuchar Este timón De este joven Que vive con un niño Ya lo que se iba a decir Yo lo que digo Es que el niño mío Lo que le digo Lo he tenido que sacar Seis veces ya Para el hospital ¿Qué pasó Donde tú duermes? Mi casa de madera Entonces me le metieron Un trapo Por la ventana Que es de madera también Y me cogió candela Que a mi mujer Estaban durmiendo Duró un poco Prendido el fuego Y le causó Un daño al niño Y cada vez que el niño Está más jovencito Voy a irme lo hacen Yo ya tengo La casa de viejo Como se le enseñe Que la tengo forrada de cine Para que no puedan Pueden aprender ¿Tú sientes la persona ¿Tú sientes la persona? Sí, yo la he sentido Yo la he sentido Y la he visto ¿Tú la has visto la persona? Sí, yo la he visto Pero no le puedo decir Quién es Porque la he visto Y está a una distancia Que no es muy prudente Pero yo la he visto La he visto el primo mío Y lo hemos visto Y lo hemos sentido Mucha gente ¿Pero cuando tú lo ves Que se le acerca? La vez que yo lo vi Yo y el primo mío Estábamos ahí En la calle Y él estaba en ese patio De ahí Que es muy oscuro Como usted puede ver En el bombillo Nosotros lo vimos Y cuando nosotros Nos estábamos volando A la puerta Y se voló De una pared Para el otro patio Y desapareció Y en lo que fuimos Para allá Y ahí no estaba ahí Eso es lo único Que yo puedo decir Y usted mamita Dígame Bueno Bueno mi corazón Buenas noches Yo te voy a hablar A hacer un poco Acerca de De antes de anoche ¿Qué pasa? Yo duermo ahí Con mi hermana Yo me levanto A las 3 de la mañana Como es natural Como decimos siempre Hacer pipí Bueno Yo siento Que el humo Me está dando el olor Ya cuando yo Abro la puerta Te voy a hablar Un poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que los dueños de esa casa murieron, perfectamente, murieron. Supuestamente que él vivió ahí y él tuvo que mudarse. No sé si serán verdad o es mentira. Él me dijo que una de esas familias vivía en Nueva York. O sea, yo soy claro en mis asuntos. Yo soy un hombre claro. Sí, ya nos vamos, Jonás. Y entonces, ahí hay algo raro. Algo misterioso hay ahí. De acuerdo a la información en que me vio esa persona que me llamó. Sí, déjame ver. Jonás, déjame ver la familia. Déjame ver quién me llama Jonás aquí, Jonás. Déjame ver, Jonás. Ok, Jonás. Déjame ver, Jonás. Déjame ver. Lamento decirle que nunca mi abuelo se mudó de aquí. Mi abuelo fue prepotario aquí. Y todos los vecinos que hay aquí, mejor de la tierra de aquí, se le vendieron a ellos. Nunca mi abuelo vivió en Nueva York. No, no, no es tu abuelo, sino que alguien de la familia, no sé quién, supuestamente vivió en Nueva York. No, no sé si tenemos familia, pero es ahora que está en Nueva York, no antes. Él dice que él tuvo que salir de ahí. Baja un poquito el televisor, por favor. Baja un poquito el televisor, por favor. Él dice que él tuvo que salir de ahí, tuvo que mudarse, porque no aguantaba la situación por la que ustedes están pasando también. Eso fue lo que él me dijo. No sé si será verdad o es mentira. No, eso es mucha mentira, porque mi, mi, bueno, yo soy nieta. Mi mamá se crió aquí. Y muchos de los vecinos saben que aquí lo que había era una fábrica de chocolate. Y mi abuelo todo el tiempo estuvo aquí. Mi abuelo nunca salió de su tierra para estar viviendo en otro país. Ni siquiera porque aquí pasaba esto. Quizá haya pasado, no sé decirle. Sí. Pero ahora, y que yo tenga conocimiento, mi abuelo nunca salió de aquí corriendo a nada de esto que tuviera pasando. No, pero no fue tu abuelo, sino alguien, no tu abuelo, sino alguien supuestamente que vivía ahí, supuestamente. Y tuvo que abandonar por la misma situación por la que ustedes están pasando ahora. No, nosotros tenemos familias afuera, pero las familias que están afuera no vivían aquí y no salieron corriendo por esta situación. Ya se habían ido, cuando esta situación empezó, ya las familias que viven afuera ya se habían ido. Bueno, eso es lo que me... Pero, vamos a seguir indagando y investigando porque el caso está raro. No, no, no hay problema y estamos para servirle cuando usted quiera. Pues está bien. Y siempre vamos a servirle a ustedes y a todo el que venga, siempre y cuando recibimos las ayudas que podemos necesitar y las que vamos a servir. Correcto. Ustedes necesitan ayuda ahora mismo, sí. Ok. Todas las que puedan darnos, todas las que puedan llegar, aquí estamos para servirle, las puertas están abiertas. Siempre y cuando esto se pueda resolver y podemos volver a... A la normalidad. A la finalidad de antes. A la normalidad. Sí. Ok. Pues está bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces, pero hay algo raro. No quiero más llamadas. Mañana yo sigo con el caso, mañana. Mañana yo sigo con este caso porque es preocupante a la vez. Un padre que se ofrezca a alguien, ¿verdad? De la iglesia, que pueda ofrecerse, ¿verdad? Que vaya conmigo allá, yo voy, no tengo problema. Pero hay que buscar la solución a ver qué es lo que está pasando ahí. En esa familia que aparentemente, o hay un plan para que ellos abandonen esa propiedad, o a lo mejor, esa va a ser la casa embrujada. Hasta mañana si lo quieres.